Una delegación de 40 miembros del Banco Mundial se reunió con funcionarios del gobierno central para analizar cuáles pueden ser las líneas de trabajo. Y habla mucho de lo que el banco le está poniendo atención a nuestro país. El mandatario detalló que se va a trabajar con agresividad para reactivar la economía, seguir mejorando la seguridad y en materia educativa con una visión de futuro. Para lograrlo se requiere el apoyo de organismos como el Banco Mundial. Primero vamos a diseñar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesita El Salvador, cómo se saca El Salvador adelante y luego le ponemos el precio y luego vemos de dónde sacamos ese dinero. Mucho dinero lo vamos a poner nosotros mismos, algún de ese dinero puede venir de financiamiento del Banco Mundial. El presidente Bukele es de la idea que si se logra solventar los problemas que afectan a los salvadoreños con el apoyo del Banco Mundial, nuevamente El Salvador se podría convertir en ejemplo para Latinoamérica y el mundo. En otro tema Bukele se refirió a la visita que hará el próximo domingo a El Salvador, el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, donde entre otros temas se discutirá lo relativo a la migración. Y un solo vamos a aprovechar para abogar por nuestros hermanos migrantes estando en la frontera sur de los Estados Unidos, las condiciones en las que están, como los que ya están en Estados Unidos, no solo los indocumentados, sino también los que están con estatus legal, pero que están, por ejemplo, con el TPS o con el DACA, que están en riesgo de ser cancelados. El mandatario también habló sobre temas de seguridad y lamentó que se critique el incremento a 3.000, el número de plazas para el servicio militar obligatorio, y dijo que razonó su decisión en tres aspectos. El apoyo de la Fuerza Armada a la seguridad es bien visto por la población, por necesidades logísticas y por la demanda de ingreso a la institución castrense. Y si no tuviéramos los elementos de la Fuerza Armada en las calles, la policía no diera abasto. Y esto, según el presidente Bukele, no implica que se dejará de contratar a más policías. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.